¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo FUTDRAFT, mejor dicho bienvenido al primer FUTDRAFT de FIFA 18 Antes de nada si quieres que traiga más FUTDRAFT, FUTDRAFT CHALLENGE o juegos de FUTDRAFT o lo que sea Pártelo a likes, pártelo ahí a me gustas, coméntame abajo y si eres nuevo por favor suscríbete, activa la campana ¡Vamos a ello! Antes de que nos metamos en el tema chicos, no tengo ni idea de en cuanto está el máximo, voy a ir avanzando porque me pongo pila nervioso Así que vamos a intentar simplemente buscar el mejor FUTDRAFT posible y luego ya empezamos de ahí, de esa base, de este FUTDRAFT, hay que ir hacia arriba Luego lo que haré será jugarlo yo a mi manera y si llego a la final del FUTDRAFT, pues básicamente la grabaré reaccionando y os traeré las recompensas Si caigo en primera ronda, pues que recompensas os voy a traer si no me van a dar nada Van a decir, venga el opín, tira pa' casa y déjanos más viva points o más monedines si queréis volver a jugar a esto Sin más, tenemos la formación 4-3-3 contención, 3-4-1-2, 4-3-3 ofensivo me gusta Hoy el rombo, hoy el rombo, hoy el rombito, vamos con el rombo, vamos con el rombito Rombo mágico, dos delanteros y empezamos con... ¡Ay, mi madre el rito! ¡Ay, mi madre el rito! Sí, 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 Marlos, claro que sí ¡Cristiano Gunaldo! Bien, bien Bueno, aquí nos explica cómo se hacen los FUTDRAFT, ¿vale? Vamos a la tal izquierda, un Marcelo ahora Vamos a buscar un Marcelo ya, venga Bueno, Eliseu por lo menos lle portugués, o sea que algo nos valdrá DC, DC, Moratita, Gameiro, Guiñac, Baloto y Cruz Bueno, pues Gameiro con 87 de peis, eh, poca broma tostío Gameiro El otro punta... Yo me digo a Camus, ¡Oh, la, la! Currucucún, currucucán Currucucún, currucucún, currucucún ¡Pam! Ahí estamos, ahora ya la liamos Y ahora ya hay que empezar aquí a cuadrar esto como podamos Lansini, Birsa, Forsberg, Didavi y Talisca Bueno, pues Lansini, que llega al OSM, es de la Premier League Y por lo menos nos da un poco de química ahí con Totiu MCD, a ver Uy, 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 Matic, Casemiro titular, por favor Casemiro titular, Casemiro titular Madre mía, vaya chetao que va al Casemiro con 85 de ritmo De ritmo, sí, de media Volashi, que nos gusta Corona Pulisic, que nos gusta Pero es Bundes, Zaha, que también nos gusta Del Cristal Y Lens, bueno, pues yo creo que Volashi sigue teniendo 5 de skills Ay, Volashi ¿Y Zaha? O... Nah, pues voy a tirarme por los skills de Volashi Vamos a confiar en Volashi, eh Aunque tengo un poco menos de media, vamos a confiar en Volashi Siempre hay un chetao, todos los pipas Basta, Moses Oh, damn Damn, Daniel Oh my fucking God Bien, 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 bien Ole, 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 olala, olala Um, Tire Um, Tire Pero Kei Gil Ye de la Premier Om, Tire Ye del Barça Brrrr, bah Un titio, 74 de ritmo, chaval A ver qué nos toca por aquí Saco Bartra Pues nos gusta Saco Porque nos da química aquí Y nos da química acá Nos da química aquí Y nos da química acá ¿Vale? Miñolé, bien Bien, miñolé Me gusta miñolé Nos da química aquí Y Moyá Nos da química Ah, ya, no Eh, voy a pillar a Moyá Voy a pillar a Moyá Que me gusta De la leche Ahí, Moyá Venga Empezamos por los reservas Primer portero será Eh, Asenjo con 84 Mandana Oh, Keylor Oh, Keylor Pero Keylor, hijo Venga, Keylor 85 de media Bien, Moyá Vamos, de momento Tenemos 85 de valoración, eh Uh Uh El Chetao por excelencia Esti Pero Bailey Pero Bailey Que además te meto aquí Y zas Perfect link con Totti Valencia Ojo, eh Ni tan mal este primer foot drop, eh Ni tan mal Un icono Sería muy dulce Un icono por aquí Darmian Que ya italiano Un lateral izquierdo Areca, bate Mmm Vamos a empezar A Darmian Joder, a ver si nos sale Un icono Imaginaos Un iconín por ahí Pérez Montolivo Pastore Mágico Pastore, eh Me gusta Me gusta Pastore Me gusta Uy, Pérez Brasilian Control pace Pero bueno Vamos a coger a Pastore Eh, pues en la segunda parte Tienen que entrar a mover la bola Otolizo Viera 82 Candreva Sigurdsson Y Fekir Jonathan Viera A ver, va a Piera Viera Si pongo aquí a Viera ¿Qué pasa? Que nos baja Que nos baja Pues te quedes en banquillo Viera Si o pabón Y a ti Brr Aquí chungo Pío a ti Pero Por pillar, ¿sabes? Hola, la Dembe Hostiajas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 eh Oh, voy a tener que pillar Aquí a Filipe Luis ¿Vale? Sé que tengo que pillar A Filipe Luis O que debería pillar A Filipe Luis Pero Hazard Güelle Mario Gaspar Y Dembele, tío Da fucking Dembele, tío Pero tengo que pillar A Filipe Luis, chicos William por Filipe Y ahí está Es que Nos arregla Esa zona, tío Kiko Femenia Bueno, nada Voy a pillar aquí A Rey ¿Vale? Rey de Reyes El Rey en el Norte Mariano Nicole Corto Michel Macedo Schar Michel Macedo Total, no van a jugar En su vida aquí En Kitarian Handanovic Bonucci Robert Lewandowski Hostia Pues me da a mí Que es Robert Lewandowski Me temo, eh Me temo, eh Me temo que Sí, Lewandowski, sí Ala, venga Vete entrando aquí En convocatoria Venga, adentro Quedan dos, chicos Hay opción de Icono Aún tenemos ese sueño De que no salga un Icono Ni Icono Ni su puta madre Diego Falke Febuli Que corre Pero no va a jugar O sea que da igual Y la última carta ¡Oh! La, 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 la pinta Y el sprint Joaquín, tío Joaquín, tío Sí, sí Ahora nos falta el manager Pero primero déjame colocar esto Joaquín va convocado Por supuesto que va convocado Tenemos un medio Medio, medio Medio Lateral Defensa Y portero Vale No llegamos a 100 de química No llegamos a 100 de química Lo cual lleva bastante Putadilla Vale Nos chinga Nos chinga un poco Nos chinga un poco bastante Pero bueno Vamos a ver el entrenador que nos toca Si nos eleva ahí el tema Un Premier 92 de química 88 88 89 Y 89 Y 89 Con lo cual Marco Silva Entrenador Premier Que nos eleva ahí a Ojo tu gays Y bueno pues a los que tenemos de la Premier Ni tan mal Bueno un 177 Pero el equipo me gusta El equipo me gusta Y me, me, me parece bastante dulce No sé Que os parece a vosotros No sé si podríais a lo mejor mejorar algo O no Pero bueno En cualquier caso Bien Bien Así que nada chicos Este es mi primer footdrap Mi primer intento Mi primera chance Ahí buscando el 195 No nos salió ningún icono No nos salió así nada demasiado tocho Ahora cuando pueda lo iré jugando Y en cuanto lo tengas Si es que llego a la final Pues os la subiré Y si no pues pondré en Twitter Que me podéis seguir Que tenéis abajo Twitter, Instagram y demás Pondré chavales No conseguí ganar footdrap Me salió esto Y pongo una foto Ahí de, de, de la chatarra Que me salió ahí Contratos Y recuperaciones de forma física Vale cracks de crux Como siempre os digo Un buen like Para apoyar el contenido Una buena suscripción Si sois nuevos Seguimos empujando fuerte En este FIFA 18 Y dentro de aquí A muy poco Van a empezar a venir Youtubers Por aquí Por el canal Así que Pilla sitio hermano Un brazo Crack de crick De crock de crock Chao Guaje ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda Si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón Especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado